Y seguir poniendo en el poder a gente que nos avergüenza como argentinos. Es hora, amigas y amigos de esta amada Argentina, que empecemos a pensar en el futuro de nuestros hijos y también en el presente de nuestros viejos, que no se merecen así terminar sus días. A este querido pueblo de Salta, que tanto se ilusionó con tener de presidente un salteño, le quiero decir que si tomé la decisión de acompañar a Roberto Lavagna es porque me enorgullece que la Argentina pueda tener un presidente de la estatura moral, de la idoneidad técnica y del compromiso cívico que ha demostrado a la Argentina Roberto Lavagna. Tenemos que poner de pie a la Argentina y eso se hace con dignidad y con una alta estatura moral. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecer a la Argentina. Hombres que hacen, como ha demostrado Roberto Lavagna, un hombre decente, como ha demostrado Roberto Lavagna, y un hombre que tiene una visión de futuro para próximas generaciones de argentinos. Amigas y amigos de mi amada Salta y de mi querida Argentina, hoy, como decía, hemos traído aquí a un poquito de esa nuestra amada Argentina Salta. Mientras las tropas realistas esperaban acá, a Belgrano y al ejército del norte, ya Belgrano lo estaba esperando allá abajo para llevarse expuestos a los españoles de territorio salteño y argentino. Con esa gesta épica, con que mujeres como Martina Silva de Gurruchaga, con sus ponchos azules, con esa bombera de Güemes, que pusieron todo lo que tenían que poner para que nuestra patria sea la argentina, es que venimos a decirles que se puede hacer política con decencia, que no hay que entregar los principios para ocupar un cargo y que estamos dispuestos a dejarlo todo por construir una Argentina con dignidad y con futuro. Muchísimas gracias, amigas y amigos. ¡Fuerte el aplauso para Juan Manuel Urtubey, próximo vicepresidente de la República Argentina! Escuchamos ahí el cierre de Urtubey, está con Roberto Lavagna.